Bueno, ya volvimos y ya tenemos a nuestra primera invitada, algo que ya veníamos anticipando porque vamos a hablar con Sofía Garnárez, Subsecretaria de Participación, que va a ser candidata a Diputada Provincial. Buen día, Sofía. Buen día, muchas gracias por la invitación. Así es, he venido en rol de Subsecretaria de Participación Ciudadana en otras oportunidades, hoy también, pero como vos decías, en esta oportunidad con una responsabilidad y la verdad un honor de poder integrar la lista de diputados que encabeza José Corral, es la lista de Maximiliano Pujaro, nuestro candidato a gobernador y con el sello, por supuesto, de los liderazgos locales de Lisandro Enrico en el departamento y también de Anel Charela en Venado Tuerto. Así que me toca estar en esta lista de diputados de José Corral que la verdad que lo estamos disfrutando mucho. Por lo menos en lo que fue toda esta semana de cierre de lista que salieron, todos atentos, ¿qué fue ver tantas listas al final? Es una competencia bastante amplia. Sí, es una competencia amplia, pero como te decía, nosotros en la lista de José Corral de diputados apoyamos a Maximiliano Pujaro como gobernador, un hombre de la región, del sur, de una localidad vecina de Venado Tuerto que nació acá, vive en la provincia, la conoce. Entonces, cuando vos tenés sintonía con el equipo de trabajo, cuando conoces a esos hombres y mujeres con los que vas a ir justamente a ofrecer tu proyecto político, es cómodo, es fácil, es natural y ni hablar de esto, de pensar la importancia que tiene una lista de diputados. ¿Por qué los diputados? Porque por lo general llegan las elecciones y hablamos de votar a un concejal, votar a un gobernador, a un intendente, pero no nos tenemos que olvidar que los diputados tienen un rol muy importante. ¿Cómo fue que te convocaron para ser diputada? Sí. La convocatoria, como digo, viene de la mano de Lonel Charela, de Lisandro Enrico, de todo un equipo de trabajo que se viene preparando, que en el marco del gobierno local y en Venado Tuerto, la gestión es un modelo. Es un modelo para exportar, para mostrar a otras localidades, a otras ciudades y comunas de la provincia. Y además, porque lo tenemos a un Lisandro Enrico que recorre todo el departamento, conoce las necesidades y en ese marco es que pensamos que es importante reforzar la presencia de Venado Tuerto, del Sur, en el gobierno provincial. ¿Por qué? Porque si seguimos teniendo legisladores de otros lugares o que, mismos gobernadores, que parece que se pueden llegar a venir a vivir a Santa Fe, es muy difícil realmente trabajar por lo que las localidades necesitan. Y digo, en el departamento General López, lo mismo en Venado Tuerto, pasamos por momentos durante todo el gobierno de Omar Perotti y de permanente olvido, olvido completo. Y puedo dar un montón de ejemplos donde, desde la gestión municipal, desde el incendio de la planta de tratamiento, digo, no hubo un funcionario, no existió el llamado del gobernador para preguntar qué pasó, necesitan algo. Cuando estábamos, la planta se incendiaba, los trabajadores municipales ahí poniendo el cuerpo, lo mismo que los bomberos, digo, no hubo la presencia, estamos a pocos kilómetros. Por eso es importante que estemos en los lugares que realmente revisten autoridad, para poner a la cabeza Venado Tuerto, al Sur, para que no pasen más estas cosas, para que no se olviden de nosotros. Tenemos que estar ahí justamente para luchar por nuestros espacios, por Venado Tuerto, por el Sur. Y esa fue un poco la convocatoria, de la mano de Leo Charela y de Lisandro Enrico, para esta lista que, como decimos, encabeza José Corral. José Corral fue dos veces intendente de la ciudad de Santa Fe. De hecho, tuvimos la oportunidad de conocerlo cuando Leo era concejal, Leo Charela, porque fuimos a ver cómo manejaban todo el trámite del carnet. Y que, bueno, ahora lo pudimos, ya en la gestión municipal, trabajar y acortar mucho los tiempos. Y esa primera experiencia fue en la que conocimos la gestión de Corral, que era intendente de Santa Fe y que ahora es nuestro candidato a diputado. Perfecto. Y en el caso de llegar a quedar electa, ¿cuáles son los proyectos que más te interpelan? Sí. En el caso de que la lista de Corral, que claramente es la lista, como decimos, de Maxi Pujaro, que se opone al modelo político de Omar Perotti, que es todo esto que estamos hablando, el olvido para las localidades que no forman parte de su mismo signo político. Entonces, ahí hay otra pregunta. Imaginémonos si Omar Perotti, además, gana las elecciones con sus 28 diputados. Todo lo que no hizo en este tiempo va a ser ahora el freno que va a tener nuestro próximo gobernador, que es Maximiliano Pujaro, en la Cámara de Legisladores. Por eso es importante acá acompañar, respaldar a este modelo. Al de Maxi Pujaro, al de Lisandro Enrico, al de Leo Echarela, con la lista de Corral. Y ojalá, cuando me veas a mí sentada en esa banca de diputada, pueda venir y contarte muchos proyectos. Que acá, no me los voy a rogar en primera persona, sino todo lo contrario, tienen que ver con un trabajo, como digo, que venimos haciendo hombres y mujeres de un mismo equipo político, por eso los nombro tanto. Iniciamos el plan estratégico participativo en Venado Tuerto. Ahí tenemos proyectos que son históricos para la ciudad, que los tenemos que saldar. Tenemos una ruta 33 sin mantenimiento, tenemos un basural a cielo abierto que hay que cerrar, tenemos una posibilidad de una circunvalación en Venado Tuerto, la necesaria extensión de un parque industrial. Son proyectos que solo en Venado Tuerto no los vamos a poder hacer. Desde la gestión municipal estamos trabajando muchísimo. Acá afuera están haciendo la obra de pavimento, reinauguramos el centro cultural municipal, seguimos trabajando en el parque municipal, haciéndonos cargo de cosas que quizás tendría así que la provincia estar más presente. Qué mejor que una campaña política que demostrar una buena gestión. Totalmente. Eso es lo que digo yo. En Venado Tuerto y en la región tenemos modelos de trabajo. Lo tenemos al Leonel Charela como intendente, que de hecho va a renovar su lugar. Y cuando digo los proyectos los tenemos, solamente falta la fuerza de seguir empujándolos. Y cómo lo hacemos desde la Cámara de Diputados sabiendo qué es lo que queremos para Venado, qué queremos para la región, con la fuerza de Lisandro Enrico por supuesto, y ojalá conmigo en esa banca de diputados de la mano de José Corral. ¿Y cómo va haciendo esta campaña para ir, nada, explicándole a todos los vecinos cuándo son, por qué se tienen que votar, cómo hay que votar? Estamos visitando muchas instituciones, haciendo caminatas, que por lo general, digo, la campaña a los que venimos trabajando de la mano de Leo Charela, de Santiago Meardi, de Lisandro, no nos modifica mucho porque, digo, como subsecretaria de Participación Ciudadana estamos todo el tiempo en contacto con la gente. Entonces, ayer tuvimos el Día Internacional del Reciclaje, estuvimos trabajando en una jornada de visibilización de todo lo que estamos haciendo con la separación de residuos. Y digo, y no es muy distinto lo que sucede en una campaña, es seguir hablando con los vecinos, explicando, ahora a lo mejor, no un tema de la gestión, sino la importancia de que hay que votar a Corral. ¿Y por qué? Justamente, por todo lo que construimos juntos en Venado Tuerto, por todo el trabajo que viene haciendo Lisandro Enrico en la región. Bueno, qué mejor que una mujer del sur, de la extrema confianza de Leonel, de Lisandro, para seguir ese camino, para hacer punta y que Venado Tuerto y el sur tengan el lugar que se corresponde en la capital provincial, en el gobierno provincial. Perfecto. O sea, todos los éxitos para esta campaña que se viene, la verdad, bastante extensa, son muchos candidatos, muchas listas, todo junto. Y la gente encima, ¿cómo ves esta cuestión de la gente que por ahí está un poco desganada? Entendible. Entendible porque hay muchos malos ejemplos, lamentablemente, en política, entonces, un poco estamos todos en la misma bolsa. Pareciera que está de moda decir que la política es mala palabra. Y para los que realmente creemos que la política es una forma de cambiarle la vida a la gente, de estar 24-7 tratando de mejorar las cosas, no, no, claramente no estamos de acuerdo con eso. Entonces, acá más que decir y explicarles a los vecinos, hay que pregonar con el ejemplo. Entonces, cuando nos ven un domingo, un sábado, cualquier día de semana, a toda hora, en nuestras actividades, acompañando al equipo de gestión del municipio, al gobierno, ahí es donde estamos. Eso es lo que habla de nosotros. Y después, más que... No hay mucho para explicar. Venado Tuerto es chiquito, nos conocemos entre todos y a cualquiera que le pregunten quiénes somos, van a poder decirnos, mirá, es laburante, no lo es, tiene ganas. Y la verdad que si hay algo que tenemos en este equipo de trabajo, es ganas. ganas. Llevamos un periodo de gestión en el gobierno municipal y con el acompañamiento de los vecinos, logramos muchas cosas. Imaginate si renovamos con Leonel Charela la intendencia, si tenemos a un Lisandro Enrico como senador, a un Maxi Pujaro como gobernador, y ojalá pueda venir y decirte una Sofía Balnares diputada, junto con José Corral, que es nuestra cabeza de lista. Bueno, todo muchísimamente más que claro, nos dejaste a todos, si alguien tenía una duda, Sofía, todos los éxitos y muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa y ya volvemos con más de la segunda mañana.